¿Qué es el DC Universe Online? Un intento, voy a decir un intento, de hacer un juego MMO persistente en el mundo de DC, donde puedes ver por ejemplo a Talia al Ghul, que es un personaje muy importante de la saga de Batman, es la hija, si alguien ha visto Batman Begins, ¿se acuerda de Rasa al Ghul? Esta es su hija. Me he metido al juego por primera vez después de más de un año, al principio el juego era de suscripción, de pago, igual que el WoW y todo eso, pero ahora es gratuito, pero los que lo hemos comprado tenemos ciertas ventajas en teoría, y como no tengo suscripción activa pero sí que lo tenía comprado, creo que tengo una especie de cuenta premium o algo así, aunque no tengo que pagar nada para entrar en el mundo. Este es mi personaje, se llama Sarcasmo, es un personaje cómico muy raro, pero bueno os enseño, aquí está la tía, esta no me acuerdo como se llama, Blex Luthor, del universo de Superman, el Joker, como no, como lo del Joker. Y bueno, es una zona donde puedo entrar en teoría si soy un nivel super alto, soy nivel 3, ya os digo que no he jugado casi nada a este juego. El juego tiene un control muy curioso, porque he estado pensado no solo para PC, sino para PS3. En PS3 por cierto también es gratuito, podéis bajaroslo y jugar completamente gratis, es uno de los pocos MMOs que hay para esa consola. Pero bueno, como digo, aquí en vez de controlar el personaje con el ratón y todo eso, tu ratón es la cámara, por defecto, no puedes cliquear cosas. Y tienes la barra de herramientas y todo eso, igual que en el WoW, pero tienes que controlarlo todo como si fuera un FPS. De hecho yo tengo pistolitas, así que soy un tirador. Pero había un modo de correr más rápido creo, porque cuando te creas un personaje es bastante amplia la sección de habilidades y todo disponibles a la hora de crear tu personaje. Hay tres tipos de movimiento distintos, el de volar, que yo no lo tengo, el de super velocidad y el de acrobáticas, yo soy acrobático. Había un botón, o sea, F. ¿Veis? Cuando pulso F puedo correr muy rápido y también puedo engancharme a las paredes, en teoría. Sí, me engancho a las paredes, puedo trepar, puedo planear y todo eso. Pero bueno, para eso mejor me voy a Gotham y os enseño cómo funciona en una ciudad, porque en este juego... Ah, en el Joker. En este juego hay dos ciudades inmensas, Gotham y Metropolis, las dos ciudades más grandes de DC. Y bueno, aquí estoy en uno de los bares así de Gotham, de los villanos, porque puedes ser tanto vreo como villano. Yo soy villano, obviamente, y voy a andar con esta música. O sea, qué estilo el mío. En fin, es un juego muy divertido, pero al final no sé por qué me acabé aburriendo de él y no he pagado... Solo he pagado... Tenía dos meses de suscripción, creo, y luego ya lo dejé. Ah, voy a bailar con esta música. Pero bueno, hay un Hulk. Voy a salir a Wonder Woman. No voy a salir a Wonder Woman, voy a salir a Gotham para enseñaros un poco de qué trata el juego y cómo es la ciudad y todo eso. Los gráficos son malillos, hay que decirlo. Pero bueno. Hay una especie de Hulk pequeño. LOL. Hulk es de Marvel, no es de DC, así que no sé qué hace aquí. Pero bueno, ahí está Hulk. Hulk y yo estoy al lado... Ah, me acuerdo que antes se había subido... Sí, justo cuando había dejado de jugar me acuerdo que lo último que hice era subir ahí arriba y encontrar una especie de lore o algo así. Pero bueno, aquí estoy en Gotham. Gotham es inmensa. Es toda esta ciudad. Es inmensa, ya os digo. Está dividida por distritos y cosas así. Pero bueno, voy a subirme a alguna parte. Hay un montón de misiones, tanto principales como secundarias. Yo no hice casi nada, solo estaba jugando por ahí. Estoy en un servidor PvP, es decir, si veo a un héroe probablemente me machaquen porque todos serán niveles... No sé, no sé cuál es el nivel máximo, 50 o así. Y yo soy nivel 13. Ah, por cierto, eso creo que es Arkham, ¿verdad? Sí, esto es Arkham. Para quien no lo sepa, Arkham es el psiquiátrico más grande e importante del universo de DC y de todos los cómics en general. Voy a ver Arkham. Es una especie de Spiderman soy. La música me gusta, la verdad. Es muy épica y me recuerda un poco a la música del Arkham Asylum y esa música me encantaba. Sí, eso es Arkham. Veis el puente, la islita. Eso sí, no os esperéis que el juego sea tan profundo ni nada parecido al Arkham City o Arkham Asylum. Es mucho más simplón porque es un MMO. Pero esas cosas que veis, esos proyectores de luz son o bien refugios o bien misiones o bien lo que sea. Mi misión aparentemente es ir a la casa de diversión de Joker para continuar con mi misión. No sé por qué lo tengo en inglés, creo que me lo he bajado mal. El juego está completamente en castellano, incluso ha doblado. La voz del Joker es muy buena, me gusta muchísimo. Pero yo lo tengo en inglés. A ver, voy a subirme a ese edificio. Ah, me encanta planear. Y voy a buscar la cosa esta del Joker. Creo que es en esa dirección porque veo una flechita amarilla en mi minimapa. Y bueno, hay un montón de desafíos. Hay incluso carreras. A ver, ¿qué es esto, por ejemplo? No lo puedo coger. Creo que ya lo he cogido o es algo que... No sé. Tengo que ir en esa dirección. ¿Veis que hay puntitos rojos? No sé si son personajes enemigos o NPCs. Creo que son personajes enemigos. Y no quiero tocarlo. ¿Vale? ¿Eso qué es? Hay un montón de polvo. Ha cambiado muchísimo el juego. Hay muchos eventos nuevos. Lo actualizan cada dos por tres. La verdad es que Sony se lo ha currado con este juego. Porque no simplemente ha hecho un juego y lo ha dejado. Sino que hace un montón de cosas con él. Y bueno, me gusta que haya ambientación tan guay. ¿Veis ahí los coches al fondo? Yendo por las carreteras. La ambientación está muy lograda. Metrópolis no me gusta nada. Gotham es la polla. Ah, sí. Todo lo... Ya le he dicho todo. Un hospital. Había misiones muy guays donde tenías que luchar contra algunos superhéroes conocidos de la saga, por ejemplo. Creo que maté a... No me acuerdo cómo se llamaba esa tía. Pero bueno, no la maté, la no que... Era una misión de... ¿Qué es esto? Ivy, no ves la verdad calda. ¿Qué es lo que se llama la historia de Nora? Nunca serás libre de la IS-2. Gracias por ver las manos. A lo menos no me preocupes. Lo que se me olvidó mencionar es que el combate no está tan basado en las habilidades de la barra Como en las combos que puedas hacer con tu teclado y tus botones Por ejemplo, si simplemente disparo con el botón derecho, no pasa nada Pero si lo aguanto, me hace esto Si le doy tres veces, hace otra cosa, no sé Si salto y disparo, hace otra cosa Había un combo, no me acuerdo cómo era, que era muy divertido Quiero disparar todos los que tienes delante Este, por ejemplo, era muy bueno, ¿veis? Es un combo de izquierda, derecha e izquierda Haceis este combo Vale, no sé cómo eran las combos, creo que hay alguna lista por ahí Pero bueno Eso ya lo veréis vosotros si os bajáis el juego Bajaros el juego, pesa muchísimo, pesa 15 GB Pero es divertido si os metéis en él Y si lo bajáis en castellano Porque así os enteráis más de la historia y de todo lo interesante Porque la historia es muy buena En DC siempre las historias eran buenas A diferencia de Marvel Marvel es muy Ay, somos superhéroes, somos la hostia Vamos a matar a todos y vamos a salvar el mundo DC es más maduro Es más... Ah, joder, veis la película de... El caballero oscuro y... Y ya sabréis a qué me refiero Que el mundo de DC es muy oscuro y muy realista y muy... Fijaros en el personaje de Batman o el de Joker No tienen superpoderes Bueno, a lo mejor son más fuertes que los hombres rasos Pero no tienen ningún superpoder en plan Ah, yo vuelo, ah, yo soy la polla Ni nada así Pero cuento de historias muy interesantes y muy curiosas ¿A dónde voy? Ahí, vale, tengo que ir ahí Joder A tomar por culo a mano izquierda Literalmente, a mano izquierda Oh, me acuerdo de este sitio Aquí había una misión muy guay Donde me tenía que meter en un hangar Y matar a una superhéroe Esa que mencioné antes Es una misión para noobs, por cierto Es para niveles muy bajos Veo que hay un... Un villano por ahí ¿Qué es esto? Ah, vale, no es nada Me gustaría ver algún superhéroe por ahí y matarlo No sé si podré Soy nivel muy bajo Antes sí que hacía un montón de cosas Tenía un par de amigos hispanoblantes en el juego Y matábamos muchos héroes por ahí Es divertido Veis que hay un montón de polis por la zona Están disparando los cabrones Cuando te disparan, por cierto No puedes activar tus movimientos especiales No puedes ni trepar, ni correr rápido Ni nada por el estilo Pero bueno, me hacen tan poco daño Que no me importa Ole, ahí Una flash rara Dejad de dispararme, cabrones ¿Ya? ¿Ya? Aún estoy en combate porque mi torreta está combatiéndolos Coño, corre ¡Corre! Así que es buena idea ir por los tejados Si os queréis evitar a... Problemas con... Se me ha llegado un momento Si os queréis evitar problemas con los NPCs Que joden bastante A ver qué es eso Me acuerdo que depende del color De la cosa Te daban cosas distintas Pero no me acuerdo qué te daban exactamente A ver qué es eso Eso es loot Oh A ver cómo inventario Vale, una cosa destacable también es que Aunque puedas lootearte Equipar las cosas que quieras Capas y todo eso Puedes elegir si... Si esos... Si esos objetos se ven o no en tu personaje Porque a la hora de crear tu personaje En el menú de creación Te eliges el traje y todo eso Y a mí por ejemplo me encanta el traje de sarcasmo Y no querría que tuviera Gafas de Sam Fisher Ni armadura épica Ni capa Así que simplemente elegí que todo... Todos mis objetos no se visualizaran en el personaje Y eso es muy bueno Y la música de fondo me encanta Escuchadla Justo cuando se acaba, claro En fin, es un juego que recomiendo si tenéis tiempo Hay que dedicarle tiempo a este juego Incluso el WoW requiere menos tiempo que el DC Porque en el WoW tú te sientas Haces una mazmorra de 30 minutos en el buscador Y ya está Aquí no Aquí tienes que... Tienes que dedicarle muchísimo tiempo A aprenderte las combos A hacer cosas todo el rato Tendrías que conocer gente Y para eso os recomiendo Ya dije Bajaros la versión en castellano Y además buscar algún amigo Hispanohablante que os ayude Porque casi todo el mundo aquí son ingleses Alemanes y todo eso Hay pocos españoles en el juego Los servidores son internacionales Eso sí Aseguraros de que elegís los servidores europeos Y no americanos En el launcher hay un botoncito Porque si elegís los... Ahí hay un héroe Pero es nivel 30 Así que mejor no lo toco Me va a matar él Quiero hacerle la carrera Para enseñaros como funciona A ver si la hago en platino Veis que las carreras son muy Guays No, es que he salido antes de que Terminara, lo siento Venga 5, 4, 3, 2, 1 Corre A ver si la completo Creo que esta ya la había hecho Pero bueno Corre, corre sarcasmo Corre, tú puedes Y bueno La inclusión de minijuegos así Creo que da muchísima variedad Del juego Y... No sé Le añade valor Porque en el WoW por ejemplo ¿Cómo te vas a imaginar Una maldita carrera? ¿Con ponis? ¿Con mamuts? No sería interesante Aquí sin embargo Con todo esto Las acrobacias Y además Cuando estaban sacando el juego Lo publicitaban mucho como Un juego donde el combate Está muy basado en ¿Cómo se dice? En las físicas Que todas las cosas que haces Tienen una redundancia física Y... No sé No me he fijado mucho en ello Cuando jugaba No he notado muchas Muchas cosas físicas Por así decirlo Podías coger coches Y tirarlos Y todo eso Pero poco más Y no voy a conseguir platino Creo Qué lástima Por unos cuantos segundos He sacado... He sacado oro Por dos segundos como a ocho No he sacado platino Pero creo que ya tengo el platino En este... En esta cosa Así que me la sopla Eh... Ya estoy cerca de... Ese superhéroe Me he estado vigilando creo Pero me he ido rápido Antes de que me viera Creo que ya estoy cerca Sí, esta es la casa del Joker Tengo que entrar dentro Pero... No sé si será una misión Súper larga O una instancia O que será Hay un héroe ahí arriba ¿En qué nivel? No, está volando Da igual La casita del Joker Pero creo que ya hice esta misión No sé por qué tengo que repetirla A ver Sí, esta ya la había hecho Tengo que encontrar El panel de control De esta casa Bueno A ver A ver ¿Qué puedo hacer con él? Oh Le puedo poner en fuego Que guay Me da una experiencia Genial Veis que las bolas Estas sí que tienen físicas Y... Sí que funcionan Como deberían funcionar Encima las puedes romper Puedes empujarlas Puedes subirte a ellas Eso sí que es guay Veis que las estoy empujando Con mis pistolas A ver Tú me vas a dar algo No, no me va a dar nada Porque me están disparando Los demás Me van a matar creo Ah no No me hacen nada de daño Hay combos También veis que estoy Haciendo una combo De 50 ya Y además el loot Vuela directamente Hacia ti así que Voy a quemarles a todos Esto era una misión Tenías que quemarlos A estos tíos Pero yo le he dado completado Así que no Me hace falta Voy a seguir por aquí Una habitación con regalitos Que a veces tienen loot Y cosas Oh Estos tíos son épicos O sea son como Una especie de Jefes de Vale Me van a matar Me van a matar Muerto estoy En fin Creo que os enseñé Bastante bien De que trata el juego La historia es bastante buena Ya os digo Pero Lo he dicho Castellano Castellano Creo que incluso Me gusta más El doblador Del castellano Que Que La voz original En inglés Del joker Porque Lo he doblado muy bien En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Le doy like Favorito Y suscribiros Si me quedo mal O como es Flasca Puedo bailar ¡Suscríbete! Un saludo No 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 Gracias.